No es un chon Ehh Tómate Chon De ustedes me quitan De ustedes no corren De ustedes me quitan 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 De ustedes no que están delineados Estoy haciendo mal Está bonito mi amor esta discoteca ¿Te gusta, mi cielo? Sí, está muy chula. En realidad te invité para celebrar los cinco años que tenemos de amor. Ay, Dios, tan linda. Sí, Dios, ya tú sabes. Por favor, camarero. Déjame quitar la cámara. Dígame, señor, ¿qué le sirvo? Tráigame dos pequeñas, por favor. ¿Dos pequeñas? Sí, dos pequeñas. Vengo ahora. Ustedes me quité. Tú estás hermosa, mi amor. Ay, gracias, mi vida, tú también. Está preciosa. Para mí es un honor ser tu nombre. Disculpa, disculpen, disculpen. Ustedes no me conocen ni yo los conozco a ustedes. Pero yo estoy disparado hace rato ahí con la jefa mía, tú ves. Y me llamó la atención que usted llamó al camarero y le dijo, dos pequeñas, ven ya. Sí, sí. ¿Para quién son las dos pequeñas? Para mi novia y para mí. Oye, mi, a la verdad que hay mujeres que están dispuestas a salir a la calle a pasar vergüenza con cualquier loco viejo. No te me ofendas, ven. No te me ofendas que a ti no se te ha dicho nada, ven. Lo que pasa es que yo estoy viendo lo siguiente. Mírale el porte a esa hembra. Escúcheme, ven. Yo ando con la mía, ven, para que después no crea usted que yo ando involucrándome con la mujer suya o la novia suya, ven. Ven. Está bien, pero ¿qué es lo que tú quieres decirme? Dime, yo pedí dos pequeñas. Sí, ella es una hermosa mujer, es arte y todo eso. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? ¿Usted cree que ella se merezca una pequeña? Oye, donde usted llegue con esa hembra, la gente lo que está esperando es, mire esos dos tigres, mire esas dos personas, esos dos novios. Oye, mire el tamaño. ¿Qué es lo que llame ese tamaño? ¿Qué es lo que llame ese tamaño? Whisky. ¡Allá! Arriba, ven. Entonces usted viene y un producto, no, pequeña, óyeme, ahí, la macó los ojos, la macó. Oye, tú me vas a disculpar, tú me vas a disculpar, pero ellos tenemos cinco años de amores y ella nunca se me ha quejado, ella tiene libertad para decirme a mí si no le gusta a la pequeña y donde quiera que vamos a cualquier sitio, yo lo que pido es pequeña, porque eso es lo que le gusta a ella y me gusta a mí. Si ella no se ha quejado es porque no quiere ofenderte, pero yo sé, óyeme, yo sé que en su corazón ya ella está odiando a la pequeña. Óyeme, yo te voy a decir una cosa, como dice un dicho, la gente tiene que decidirse, porque si tú te decides, es que ya tú te has decidido o decidiste. Ok, la galla es la decisión, ven. La galla es la decisión, pero mira, dame un permisito, está bien, pero en lo que ella se decide, ella a mí nunca, ella tiene, yo tengo cuartos, papá, no compra whisky, varios whisky, pero ella nunca me ha dicho que quiere whisky y yo lo que hago es cerveza, ¿tú entiendes? Perdón, mi amor, te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que tú quieres pequeña? Espérate, no me digas gay, espérate. Ya estamos claros, estamos activos y estamos resolviendo la situación. ¿Tú quieres pequeña, sí o no? Bueno, el yo... Óyeme, yo te quiero decir, yo quiero pedirte que te decidas y abre ahora o calle para siempre. Bueno, no, no, yo estoy harta de la cerveza. Estoy cansada de la cerveza, tengo una actriz y por eso. Tú no vas a acabar de que salimos. Tú no vas a hacer cerveza, cerveza. Este mujerón, este jumbo no necesita dos pequeñas, no se conforma con dos pequeñas, estoy harta, de verdad. Pero dile, ¿pero por qué tú nunca me lo dijiste? Mi hermano, mi hermano, porque yo quiero a ver si tú sangras, a ver si tú dices, no, déjame brindarle un whisky, una vaina. Pero no, mi hermano, estoy harta de la cerveza. Mira, cada vez que yo me acuerdo, yo tengo pesadilla. ¿Estás ganando cerveza? ¡Oh, santo! ¡Oh, por qué! Estoy harta, de verdad, estoy aventada, yo estoy aventando, tengo gases. Está bien, está bien, mi amor. Dime. ¿Lo oíste bien o agarro y te enseño el celular que está grabado? No, no, está bien, está bien. Mira, oye, gracias por el consejo y además hay un refrán que dice que nunca es tarde si tu reloj está adelantado y yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Entonces, mi amor, perdóname. Perdona todos estos años que te he puesto a sufrir con el lúpulo y la cebada, pero eso no vuelve a pasar. No, yo espero, pero no. Eso no vuelve a pasar, de verdad que no. ¡Camarero! Lado pequeño, ¿verdad? No, no. Tráigame un whisky del más caro que usted tenga, porque eso es lo que merece mi mujer. Ok, viene whisky, 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 whisky. Tú ves así, hermano, porque usted ve, cuando viene a ver ustedes iban a salir peleando. Lo mejor, la cosecha que tenemos. ¡Ese sí es duro, ese whisky! ¡Ese sí es duro, hermano! Lo dije yo, ¿eh? Lo dije yo porque estoy puesto adentro de la cosecha. ¡Ese machito whisky es duro, ¿eh? Este es faincito, hermano. Para la próxima, dígale a Juancito que le pongo una pera. Que viene por el final. ¡No, pues se lo trajimos en el tapado! ¡Oyeme, oyeme, oyeme! ¡Ese es whisky! ¡Ay, yo! ¡Tú aquí ven, pues, ese! ¡Ay, yo! ¡Tú estás duro, ese! Bueno, pues, gracias, muchas gracias. Sí, ok. ¿La propina, eh? Sí, ahorita. ¡Mira, eh, camarero! ¿Eh? Sí, la dos pequeñas me la trae. Eh, 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 un momentico, un momentico. ¿Por qué tú pides dos pequeñas? Ay, que en este negocio es por la compra de un whisky y te regalan dos pequeñas. ¡Déjame tocar a mí! ¡Oye, a dos pequeñas!